¿Qué tal los adoquines? Oscar, ¿tan duros los adoquines? ¿Siguen duros? Acabas hecho un cristo. Con tierra, con barro por todos lados, rebozado, pero es bueno divertido de aquí, de aquí de Rubén, es difícil perder el miedo a los adoquines, sobre todo intentar pisarlo, porque esto es distinto, y cuando llega allí, que tiene la medallita esta, y con el trámite de partidos de todo el mundo, porque se viene de ello, que en el principio había disfrutado de eso sí, que haya habido 20 de superado, que esté yo por lo que va, y espero que esté mi suerte. Gracias, chavales. Gracias. 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 Gracias.